En la misilera, no, Analu, el once, Dagoberto Goizueta. Goizueta. ¿Quién se fue? Ricardo, ¿no? Sí, se fue el Chata. Pero nada, ajena, balón arriba, cuidado, el golpe de cabeza. La peinaba. La va a poner Marco. Marco, acá está, ¡goil! ¡Gol! ¡De los íntimos! Apareció Perona para marcar el descuento. Gol, Dorado Bet. Se mete en partido, estamos 2 a 1, Juli. Sí, y el enojo de Marengo es entendible. Más de 20 minutos muy concentrado y que te hagan un gol tan simple de lateral. Tiene unos minutos más, se lo puede llevar el empate de los íntimos. Va a llegar el lateral. Terá efectivo Marco Churliza. Ajena, Churliza. La aguanta Marco. Perona, la bajó Bosco. La aguanta cruz. La aguanta cruz. Cielo.